Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperándome en todas partes Entre menos y antes camas me dejan mensajes El cuerpo fumado lo siento en la codeína Las nalgas de una borrita me brincan encima Yo le compro valenciaga ya no quiere adidas Quiere una baby nueva para fumar sativa Y prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de piña en los lados se ve corriendo El doble vaso en mi mano siempre está lleno Un boxecito nomás pa' pasar el tiempo Y puros corridos tumbados viejones Hablamos luego baby voy aterrizando Acá por allá mi solecito está pegando A mi las envidias ya me tienen sin cuidado No me quita el sueño yo solo sigo fumando Mi madre no sufre y ahora lo sé diferente No se preocupa porque ya no hay ningún pendiente Llego la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Y prendo un cigarrito nomás pa' tirar al viento Lo malo se pasa cuando fumo y lo siento La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de piña en los lados se ve corriendo El doble vaso en mi mano siempre está lleno Un boxecito nomás pa' pasar el tiempo Nos vemos luego El doble vaso en mi mano siempre está lleno El doble vaso en mi mano siempre está lleno Gracias.